La institución educativa Cleofé Arevalo del Águila del Distrito de la Banda de Chilcayo es uno de los planteles que alberga una gran cantidad de estudiantes de los niveles de inicial primaria y secundaria. Los integrantes de dicho colegio se preparan para recibir a sus alumnos, sin embargo, no se encuentran en condiciones para las clases presenciales, las aulas son reducidas y no podrán albergar a los niños. Sí, nosotros, si usted verifica las aulas, no tenemos aulas muy amplias, como para albergar 35 o más estudiantes en cada uno de ellos. De tal manera que a nivel institucional tengo referencia que los anteriores directivos han presentado un documento al gobierno local para la construcción de esta parte de la infraestructura. Precisamente con esa finalidad de tener más aulas para disposición de los estudiantes. Pero nos encontramos con la sorpresa de que este documento parece que se ha dormido, no sabemos en cuál es la oficina, si es a nivel del gobierno local o a nivel regional. Entonces, ha habido una conversación a nivel directivo para de repente ir a dirigirnos a Moyo Bamba para tratar de que este proceso de la construcción de estas partes que ya están por caerse, no sean reemplazados por una infraestructura nueva, de tal manera que los únicos beneficiados van a ser los estudiantes. El profesor Rafael Bartrapezo, director del plantel, manifestó que tienen múltiples necesidades, pero que trabajan con el personal administrativo y docentes para ordenarse y trabajar de manera responsable, cumpliendo los protocolos de salubridad y proteger a los estudiantes. El problema que ahora tienen es la distribución de cursos para educación secundaria. Este proceso del 2022 vamos a afrontar con lo que tenemos, ¿no? Con el tipo de aulas que tenemos, vamos a ver, pues, cómo acomodar a esos estudiantes para que puedan ellos recibir sus clases en este 2022. Bueno, ¿ya se ha acondicionado el protocolo de salubridad para los estudiantes? Sí, nosotros tenemos ahí un ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los materiales de bioseguridad, ¿no? Para poder nosotros afrontar este proceso, ¿no? Se han distribuido ya, ¿no? Las responsabilidades a nivel también de los directivos, de todo el personal docente y administrativo, para poder hacer viable este proceso de la presencialidad, ¿no? Inclusive el día miércoles en la noche vamos a tener una reunión con los directivos nuevos de la APAPA, para ver la instalación de algunos lavatorios, más que todo, casi al ingreso a la institución, para que los estudiantes en el momento que ingresen, ¿no? Aparte de repente del alcohol, pues, ellos puedan hacer uso de agua y jabón para que puedan lavarse las cosas. Con respecto a mobiliarios, ¿cómo están? Bueno, los mobiliarios, hasta donde el 2020 y el 2021 que no se han utilizado, para esto, justo antes de que se dé a clases, pues, el 2020 vino la pandemia, pero ya teníamos ya todo el material ya acondicionado como para recibir a los estudiantes, ¿no? En este momento observamos algunos materiales que están en la loza, que ya por este proceso también de que la institución ha sido un centro de evaluación, tanto de la evaluación de ascenso, como de la prueba de nombramiento, han salido para que puedan acondicionar ahí, ¿no? Entonces, el personal administrativo ya tiene la responsabilidad de ir acomodando en los espacios correspondientes. ¿Con cuántos estudiantes va a albergar este año 2022 este colegio? Bueno, tenemos entre los tres niveles un promedio de 1.600 estudiantes. Y, bueno, ¿cómo se va a distribuir en esta pandemia? Este es el rompecabezas que estamos queriendo armar, ¿no? Más que todo en secundaria, porque tenemos, pues, en ellos dueños de las áreas, son varios profesores, ¿no? No es como el caso de inicial y primaria, que es un solo maestro que puede priorizar las áreas, ¿no?, para poder darles a los estudiantes. En secundaria, sí, es un dolor de cabeza, porque hasta donde se está escuchando que va a haber cuatro días nomás de clase o cuatro horas diarias, entonces, para tratar de ver priorizando las áreas, qué área va a empezar, qué área va a terminar, o cuántas áreas vamos a ocupar durante. Bartrapeso invocó a las autoridades en visitar al colegio para atender el mejoramiento de ambientes deteriorados y el techo de la loza deportiva, que se encuentra rota. Ellos ven a ver, incitan la necesidad o la realidad de cada institución educativa. Nosotros, por ejemplo, tenemos este techo que protege la loza, pero, sin embargo, el tiempo, la lluvia, el viento, ya está... La deteriorando. La deteriorando al techo y, quieras o no, pues, van a tener que hacer el pago de los papás, comprar las calabinas para poder reemplazar antes que la estructura de vidrio, de disculpen, de fierro se siga malogrando por la humedad, ¿no? Entonces, ya son gastos, pues, que quieras o no. Muchas veces los papás dicen, pero ¿por qué pago, no? Que pague el gobierno. Pero a veces, pues, las necesidades son tan prioritarias que hasta que esperemos que el gobierno nos atina, pues, todo puede deteriorarse. ¿Va a haber un pago en la APAFA para los padres y familias? Bueno, todo el proceso de la matrícula es gratis, ¿no? Segundo normado. Entonces, lo que pagan los papás es su condición de asociado, ¿no? De acuerdo a las necesidades priorizadas a nivel de la institución. Y precisamente para ver esa cuota de APAFA, no es matrícula, no es cuota de APAFA, el día miércoles nos vamos a reunir con los nuevos directivos de la APAFA precisamente para poder armar el plan de trabajo que tiene que ver con las prioridades específicas que tenemos que tener en cuenta. ¡Gracias!